Con el auspicio de Ferretería Oriente, la Ferretería de Aconcagua, librería comercial más de lo que imaginas, importadora MyFair, Seun Ecológico, Seun MyFair, presentan Frecuencia 7, Noticias Toda la verdad en detalle, Frecuencia 7, Noticias, presenta La entrevista del día Bienvenido, como le va, un placer de poder saludarles en esta jornada Acá en Frecuencia 7, Noticias, nuestra entrevista de la jornada Hoy vamos a conversar con el consejero regional de la provincia de San Felipe, don Mario Sotoliqui Urquiza ¿Cómo está consejero? Gusto de saludarle, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien Termina el verano, pues ya, comienza la vida, entre comillas, normal Termina el verano, pero no se nota mucho todavía Y ahí se nos viene marzo Se nos viene marzo, ya un par de días más Y como dices tú, comienza la vida, entre comillas, normal Que significa vuelta de vacaciones Regreso a vacaciones Reambientarse Volver a levantarse temprano Digamos, todos los días Y acá en San Felipe Y aquí, obligadamente levantarse temprano en San Felipe Porque usted ya sabe, hay un caos en el tránsito Producto de estas mejoras que hay De la construcción de ciclovía Y ya se ha hecho el llamado a que se tomen los recuerdos necesarios Bueno, felizmente es una situación incómoda positiva En términos de que en el lapso del verano No se alcanza a hacer todos los trabajos que hay que hacer Y yo me alegro de que haya una iniciativa Que no sé qué financiamiento tiene Para mejorar algunos cruces de las cuatro a la media Pero también para instalar esta ciclovía Que me imagino yo va a significar Para muchos sanfilipeños y sanfilipeñas Una seguridad en el uso y a la movilización a través de la bicicleta Entonces, claro, es una incomodidad Pero todos sabemos que son necesidades, incomodidades necesarias Para mejorar nuestra calidad de vida Porque, consejero, hablábamos de marzo Que el mes donde, bueno, están los permisos de circulación El ingreso a clase La normalidad, entre comillas, de todo el sistema Y va a ser un mes crucial para la política Tengo entendido que ya marzo es como un plazo casi ya perentorio Para comenzar a definir lo que van a ser las candidaturas políticas Presidenciales Algunos perfiles parlamentarios Durante el fin de semana se conoció la postura de Precandidato del hijo del ex senador Nelson Ávila También van a conocerse las definiciones muy probables Que va a pasar con ustedes Los consejeros regionales Y los gobernadores regionales Bueno, efectivamente La fecha a tope está dada por las primarias legales Que son, tengo entendido que a principios de junio Pero uno no puede decidir un día antes Va a ser marzo Porque además es el mes El último mes que le queda a los partidos políticos Para la recolección de firmas Y poder legalizar su situación ¿Cómo ha ido el PPD a Cana con Cana? Nosotros hemos tenido en estos últimos días Estas últimas dos o tres semanas Un repunte importante Y estamos absolutamente confiados De que vamos a cumplir con el mínimo solicitado A nivel nacional Que son 18 mil firmas Porque el militante El PPD tiene una característica Es un partido relativamente joven Y casi la gran mayoría de sus militantes Son fundadores del PPD Y por lo tanto Cuando tú fundas una cosa Pese a los errores Pese a los olvidos A los distanciamientos Siempre queda ese orgullo De haber fundado un partido Que fue fundamental En la lucha contra la dictadura Y por lo tanto Hay muchos militantes en el PPD Como en todos los partidos Muy enojados Enrabiados Que se yo Distanciados Pero en el momento Los que hubo Son personas que Logran valorar a sí mismos Lo que ellos hicieron Como persona Y como partido Para recobrar la democracia Entonces estamos muy confiados En que vamos a lograr Largamente El mínimo que se nos solicita Y que no vamos a tener Ninguna dificultad En poder nominar A los candidatos Tanto a senador A diputado A core A gobernador regional Si es que se da Y eventualmente También a presidente Pero marzo Es como el mes crucial Porque casi todos los precandidatos O los que están dentro De los eventuales nominados Se han dado como fecha Marzo para pronunciarse Que si estoy o no interesado Lo ha hecho así El expresidente Piñera José Manuel Santón También ha hecho casi Prácticamente lo mismo Bueno, Guillermo Está sumando mucho apoyo También para ver Una posibilidad de ver Si hay primaria o no Está el tema de José Miguel Insulza Y la eventual posibilidad Del expresidente Ricardo Lagos Está claro que las primarias Van a ser en junio Pero cree usted Que va a haber ya Un pronunciamiento claro Porque en comparación Con la anterior elección A un año antes Se sabía que Michelle Bachelet Ya era la candidata A la concertación Más allá de las primarias Sí, pero se sabía Y había una confianza Fruta por lo que mostraban Los números Las encuestas Pero hoy día La situación Es una situación Absolutamente abierta Hace tres meses Todo el mundo Daba por descontado Que el futuro presidente Iba a ser El expresidente Piñera Que el futuro presidente De Chile Sea un nombre Yo estimo Yo estimo Quiero y admiro Y respeto mucho A Ricardo Lagos Por todo Es el candidato Del partido Por la democracia Para la primaria Voy a apoyarlo Y voy a trabajar Por él en la primaria Si es que efectivamente Se concretiza Su candidatura Y si él fuera El ganador De la primaria Voy a trabajar De manera agradada Digamos No forzada por él Sin embargo Yo creo que Y bueno El otro expresidente Que podría tener La posibilidad Es de Piñera Yo personalmente Digamos Creo que no sería bueno Para el país No es bueno Que la primera figura De la nación Se le critique tanto A Michel Bachelet Por el caso De su familia Y de su hijo Y de su muera Y yo creo que No es bueno Que Chile vuelva A tener un presidente O tenga un presidente Que tiene tantas historias Oscuras No aclaradas Fugas Fugas Pero la encuesta Hasta ahora Le han dado Prácticamente Que hace un liderazgo Para par Con Alejandro Guillera Más allá del cuestionamiento Quizás ahora La lectura que habrá Tras conocerse En los últimos acontecimientos Pero hace dos meses Que no aparecía Entonces Hay un dicho chileno Que dice Caballo alcanzado Caballo pasado Entonces Yo creo que está abierto Yo creo que A Piñera Le ha dañado mucho Pero puede ser Una elección voto a voto Sí, por supuesto Yo creo que va a ser A nivel de Lagos Lagos Lavín El año 2000 Yo creo que efectivamente Lo que va a pasar Con Piñera En los próximos días Lo va a dañar mucho Nosotros Yo no sé Pero yo creo que Es una información Terrible Espantosa Respecto A su A esta A esta enfermedad De mezclar Lo político Con lo económico Y que lo va a dañar Y que la derecha Yo creo que En la madurez democrática Que ha demostrado Felizmente En los últimos años Va a tener que tomar Una decisión De renunciar A ese candidato Y buscar entre los otros Que tiene yo creo Personas que pueden Efectivamente Tener Algún nivel de ¿Y cómo se enfrenta Todo este escenario Consejero? Porque bueno Vamos a tener elecciones Parlamentarias también Estamos hablando De este distrito 6 Que se realiza Y no Actualmente Éramos el otro Pero con esta nueva Reestructuración parlamentaria Somos el distrito 6 Ya aparecen algunos nombres El fin de semana Apareció el nombre Del hijo Del ex senador Águila Que tiene intenciones De ser precandidato También por este sector Está el tema De los senadores También Que ha sido una campaña Bastante Mucho más pesada De la que Tenían los senadores Se les aumenta Automáticamente El proceso Una campaña Que va a verse Reflejada Con un freno electoral Para limitar el gasto Y que va a pasar Con los gobernadores ¿Vamos a obtener Una elección de gobernadores No creo usted? Bueno La elección de gobernadores En general Está pendiente Porque tiene que decidirse Todavía en el parlamento Una segunda ley Que es la ley De transferencia De definir Para el que Efectivamente Se va a elegir Un gobernador Cuáles van a ser Sus facultades Cuáles van a ser Su financiamiento De los gobiernos regionales Poder a los gobernadores Bueno Pero que esa es la pelea Ahí está Esa es la pelea Y eso es La gran dificultad Que tenemos Que hoy día Existe un parlamento Compuesto por parlamentarios Que si bien habla mucho De la descentralización Y de la democratización En la práctica Han sido muy renuentes A legislar De esta manera De que las regiones Tengan poder De decisión Y tengan capacidad De inversión Pero el tema Es tema Lo tienen ustedes Mimos consejeros Ejemplo claro Ustedes El congreso Determinó que ustedes Fueran elegidos Democráticamente A través del voto popular Así es Pero ¿Por qué no se les igualó La dieta de ustedes Con la de los diputados Que haya sido lo más justo? Usted incluso maneja Más recursos Manejan recursos Los diputados no manejan recursos Ustedes tienen la responsabilidad De manejar recursos Hipotéticamente En definir inversiones Me refiero Plásticamente Pero ¿Cuánto costó Para que la dieta Fuera un poquito más digna La de ustedes? Bueno Muchas 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 Demostraciones Muchas conversaciones Pero yo creo que En general Las elecciones Están abiertas Cuando tú hablas De que se ha transformado O se ha Digamos Agrandado El distrito 11 Que Digamos que Antes era San Felipe Los Andes Que ahora Llega hasta Petorca Y hasta Kirpue Marga Marga Si tú piensas Que si van Hay cuatro listas De parlamentarios Cada lista lleva nueve O sea tú llevas Por lo menos 60 candidatos Adivinados Y el tema El tema Va a haber gente Absolutamente desconocida Para nosotros Va a haber Yo creo Por lo menos Los nombres que se están entregando A la opinión pública Son muy pocos Los que hay De la zona De la concagua Porque evidentemente Desde el punto de vista De la importancia electoral De la concagua Está muy por debajo De lo que es la importancia De Marga Marga Por ejemplo De la provincia De Marga Marga Donde se concentra Y senatorialmente Siempre el distrito De Quillota El que define Una elección Senatorial Exactamente Entonces Lo mismo va a pasar En senadores En senadores Vamos a tener Personas que Efectivamente Hasta el día de hoy No las conocemos Porque hoy día Los senadores Son regionales Es decir Vamos a tener Un número Importante De candidatos Un número Importante De candidatos Desconocidos Y también Un número Importante De elegidos Desconocidos Porque con esto De la cifra Repartidora Puede que nosotros Tengamos un diputado Que nos represente Que no lo conocemos Y que es de Quillota por ejemplo Que es de Marga Marga Y va a pasar Entonces Está abierto Yo no sé Y después habrá que Hacer los análisis Si efectivamente Esta Transformación Geográfica De los distritos Va efectivamente A responder A las necesidades De representación Que tienen Todas las zonas Del país Yo creo Que nosotros Vamos a estar Muy debilitados El Valle de la Puncagua Respecto a la representación Que tenemos hoy día En el Parlamento El parlamentario Puede que no tenga Capacidad financiera Pero tiene mucha capacidad De gestión De presión De lobby De contacto De puentes Con autoridades Y yo creo que ahí Nos vamos a debilitar Bastante Y yo espero Que esto se pueda Solucionar Remendar En la medida En que nosotros Volvamos a hacer Lo que antiguamente Éramos una región Tan concagua Que nos permita Tener las autoridades Que corresponden A todas las regiones Hacemos una breve pausa En esta jornada Estamos conversando Con el consejero regional Mario Sotolico Aquí en la entrevista De Frecuencia 7 Espérenos Ya estamos de regreso Usted está viendo Frecuencia 7 noticias ¿Quieres que tu negocio O empresa Lleguen a más personas Que tus productos O servicios Puedan ser vistos Por todos Ocupa este espacio Con tu publicidad No pierdas dinero Publicita En televisión Frecuencia 7 La mejor alternativa Carnes San Manuel La típica carnicería Da concagua Nos espera Con su variedad En carnes De cerdo Pollo Pavo Y vacuno Los mejores cortes De la más fresca carne Costillar Y costillar Con aliño Lomo vetado Y lomo liso Chuletas Chunchules Asado carnicero Y mucho más Además de embutidos Como salchichas Chorizos Y prietas Huevos Pan amasado Todo en cecinas Jamón Salame Y queso Cebollas En escabeche Picles Ají en pasta Y entero Productos congelados Bebidas Todo en abarrotes Y como siempre La mejor atención De su dueño Y todo su personal Carnes San Manuel Nos espera En avenida Chacabuco 349 En la esquina Colorada En San Felipe Carnes San Manuel Venga No se arrepentirá Agua purificada Concagua del Valle Nace del sueño De un grupo De emprendedores Por entregar Un producto purificado Con avanzadas Tecnologías Gracias a sus propiedades De pureza Y además Libre de sodio Nuestra agua purificada Es óptima Para elaborar Todo tipo De bebidas Infusiones Y alimentos Contar con agua purificada En su hogar Y en su empresa Es una forma más De mejorar Nuestra calidad de vida En agua purificada Concagua del Valle Entregamos una atención Personalizada Amable Y dedicada Para que nuestros clientes No solo disfruten De un producto De calidad Sino que vivan Una experiencia De servicio integral Conozca más Sobre nuestro producto Ingresando a nuestra página web O contactándonos directamente Agua purificada Concagua del Valle Purificada de verdad Estilo Confort Seguridad Y rapidez Pepe Yamaha Distribuidor oficial Para el Valle De concagua Nosotros Tenemos lo mejor De la marca Yamaha Enduro Custom Deportivas Enduro Cross Kit Es por calle Cuatro ruedas Y mucho más Tenemos el mejor Y más preparado Servicio técnico 100% Con fiabilidad 100% Seguridad Además contamos Con todos los repuestos Genuinos Con la precisión japonesa Y accesorios Como cascos Trajes Y guantes Que tú Andabas buscando Pepe Yamaha Porque tú Te lo mereces Pepe Yamaha Vive adelante Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Seguimos con la entrevista En esta jornada Acá en Frecuencia 7 Noticias Estamos con el consejero regional Mario Sotolí Que es interesante Poder conocer El consejero Que va a pasar Con todo el escenario político Pero vuelvo a insistir Perdone que sea un poco majadero Gobernadores Me interesa mucho Saber la figura Si vamos a tener gobernadores o no Y cuál va a ser El papel que va a tener El gobernador En relación al intendente Porque yo creo que Se va a producir Bueno antes había gobernadores Que se elegían Los intendentes Se elegían de forma popular Hoy ya se le da Un nuevo nombre Esta nueva estructura Pero ojalá tengamos Luego un pronunciamiento Para saber cuál va a ser El papel que va a tener Los gobernadores de la región Yo creo que todos ustedes También se hacen la misma pregunta Exactamente Yo creo que lo que usted está preguntando Es lo que No solo nosotros Todo el mundo se pregunta ¿A usted le gustaría Ser candidato gobernador? No, no, no Si yo O sea Mira a mí me gustaría Hacer muchas cosas Me gustaría Tener 17 años Y estar jugando fútbol No le va a ser sombra El gobernador regional Intendente O el consejero Pero por supuesto Van a tener Y eso es lo importante Si, pues es un contrario De partido Con mayor razón Poder definir No, fíjate Yo creo que eso puede Ayudar A un diálogo Y a buscar mayoría Y a buscar Convergencia En algunas temáticas Por ejemplo Como gobernadores provinciales Con alcalde De otro partido O gobernadores provinciales Y gobierno O sea Yo creo que perfectamente Y en otros países En el sistema federal Alemán Hay muchos presidentes De estado Allá se llama ¿Por qué no dejamos Al intendente En una elección popular? Y le debilamos El acuerdo Ah, bueno Eso pregúnteselo A los arquitectos De la democracia chilena No, preguntemoselo A los parlamentarios Que son los que hacen Las leyes Bueno, pero no lo pregunte a mí Algún día va a tener aquí Después de la elección Usted va a tener la posibilidad De invitar a 8 diputados Ahora hoy día tiene 2 Nos va a sobrar Nos va a sobrar El invitado Para la semana Exactamente Van a comenzar Con un matinal Seguramente Hasta la noche Están entrevistando Los diputados Por lo menos Que se vienen a conocer Pero yo creo Que lo fundamental Y a mí me parece Que esa es una cosa Que todavía está pendiente Que todavía no hemos entrado En tierra derecha Va a ser la definición De los candidatos Y de las corrientes políticas Respecto a temas concretos Que la gente está Exigiendo y sufriendo Yo creo que el tema De la AFP Y de la jubilación Del nivel de las rentas Va a ser clave Eso en el discurso Presidencia Exactamente Las campañas Las campañas Yo creo que va a ser Fundamental Yo creo que La mantención De la gratuidad Como un derecho Adquirido Para las familias Más pobres de Chile Para que sus hijos Puedan estudiar Va a ser un tema No olvidemos Que dentro De su gobierno El presidente Piñera Afirmó Una y dos veces Y tres veces Que la educación Es un medio de consumo Es un elemento de consumo Y por lo tanto Quien tiene educación Tiene que pagarla Que el Estado Le pueda ayudar Está bien Pero que tiene que pagarla Entonces Yo creo que hay temas Que a la gente Le interesa El tema del medio ambiente Hoy día Chile está regado Por decirlo de alguna forma Pintoresca Está lleno de pequeños Conflictos Medios ambientales Entre la población Y el desarrollo económico Entonces la discusión De desarrollo económico Desarrollo industrial Aumento de la producción De energía Aumento de la producción Minera ¿Qué significaba Que tiene eso Para el crecimiento Y para nuestra calidad Pero un crecimiento Sustentable Que va Exactamente La sustentabilidad Del desarrollo Por una parte Pero también Que lo que el desarrollo Produce Se Digamos Se pueda Repartir Un poquito Un poquito Más justo De lo que se está Haciendo Bueno Hay otro tema Importante Consejero Usted ha trabajado Por largos años Con un proyecto De lo que va A la Casa Pártir Que ha desarrollado Un internado Para estudiantes De educación Sobre en Valparaíso Principalmente Para niños Niños Que Bueno Usted Señor Que nos ve Hasta ahora En la noche Sabe muy bien Cuando tiene su Sigo en primer año Lo que cuesta En primer lugar Conseguir una pensión Para los niños En Valparaíso En Viña Cuando no hay Familiares No hay conocidos Y se han transformado Esto para lo que viene Este 2017 Bueno Nosotros estamos Muy conformes Y muy contentos Con el desarrollo Que hemos tenido Este es un proyecto Que comenzó Hace 17 años Como pasa el tiempo Tenemos Un piso En Valparaíso En el centro De Valparaíso Que cobija Alrededor de 20 A 25 estudiantes Llegamos un año A tener 48 Ya Pero Vimos que Si bien es cierto La gente está en condiciones Predispuesta a vivir De manera incómoda No era necesario Pero además Perdón A mí me alegra mucho Que municipalidades Como Santa María Como Los Andes Como Putaendo Hayan Asumido Comunalmente Ese desafío Y por lo tanto Quitaron presión Respecto a las postulaciones Al hogar Que nosotros teníamos Yo estoy muy contento Porque Durante el último año Tuvo muy mal Tuvo Terminaron 17 Viviendo en la casa Hoy vamos a comenzar Con 25 28 Es mixto Está en un lugar Ubicado Estratégicamente Cerca De casi todos ¿Y quiénes tienen acceso A postulaciones? O sea, tienen acceso Hay una postulación No es una postulación Traconiana No se exige mayores Antecedentes Respecto A cosas que uno Que se exigen Normalmente En postulaciones Mira, hay que tener Una situación económica Inestable O digamos No poderosa Una situación Que no permite Digamos Costear lo que tú decías Tener una pieza Una pensión En Valparaíso Eso vale Arriba de 150.000 pesos Un día Una pieza Compartida A lo mejor Unos 80 O 90.000 pesos Lo que nosotros Queremos entonces Es ofrecer Esa alternativa Unas ganas De estudiar O sea Es una oportunidad Es como la gratuidad O sea Aquí se te da la gratuidad Pero tú tienes que aprovecharla No puedes farrearte La gratuidad Y aquí también Aquí se te da un espacio Para que tú puedas vivir Con seguridad Con internet Con cocina Con baño Con agua caliente En fin En el centro de la ciudad Pero tú tienes que aprovecharla Y por lo tanto Son Digamos No hay una postulación Así Muy estricta Yo voy a charlar Mucho Ni olfato Ni interiores Digamos En términos Cuando postulan Los jóvenes Tengo una entrevista Con ellos Con la familia ¿Pero hay cupos Para este año? No, no, no Nosotros nunca Hemos tenido un cupo disponible Esto va Se va generando La demanda espontánea Se va generando La demanda Tenemos que llenar A los que A los que se fueron Digamos Todos los años Tenían jóvenes Tres, cuatro, cinco Pero también hay otros Que se reubican Porque también El proyecto No quiere que los jóvenes No es objetivo Que los jóvenes Desde primero a quinto O sexto Estén allá Sino que sea una oportunidad Para que puedan comenzar Un arranque Claro Yo siempre les digo En la cancha de aterrizaje Y unos salen antes Del aeropuerto Otros salen después Si la maleta llega Antes sale el tiro Y qué sé yo Entonces Yo siempre digo En la cancha de aterrizaje Que pueden aterrizar Los aviones grandes Y pequeños Y la idea es que Vayan saliendo Y se vayan reubicando Hay muchas experiencias lindas Por ejemplo De los mismos Que viven ahí Se juntan tres o cuatro Y salen a arrendar ya Después del tercer año Cuarto año Ya está la confianza El tiempo La experiencia Para poder Para el paraíso Buscar algún tipo de pega En los fines de semana Entonces Se van reubicando Ahora Evidentemente Que la gratuidad La gran mayoría De los jóvenes Que están en el hogar Son evidentemente Beneficiales de la gratuidad Eso le da un respiro A la familia Para que Digamos Lo que antiguamente Invertía en Pagar la universidad Que a lo mejor Hoy día Les permita En unos dos o tres años Que su hijo Hagan este recorrido Que en otros dos o tres Se vayan Digamos Independizando Y dar curvo A los que se inician Nosotros tenemos En este momento Alrededor de Como te digo Veinticinco Veintiocho Ya Y estamos Estamos muy contentos Hemos tenido Una muy buena experiencia Es grande El número De profesionales Que trabajan A la puncagua Que han sido Beneficiarios De este proyecto Yo me siento Muy orgulloso Del trabajo Que ellos han hecho Porque es un proyecto Que descansan ellos mismos Si bien es cierto Yo soy su fundador Su organizador Su responsable Quien Busca Los financiamientos Para que Esto pueda funcionar Son ellos Los que son responsables Cotidianamente De que este proyecto Siga a Cristian Buena iniciativa Entonces Que se están dando Muy atentos A lo que pueda pasar Con esta casa De acogida Para estudiantes De educación superior Don Mario Que se dena Muy buena semana Igualmente Para ustedes Marcio comienza Y Como comenzamos El programa Llamar a la gente Que tenga paciencia Eso sí Que se organice bien En las mañanas De tal manera De que Llegue Sin ninguna novedad A su lugar de trabajo O a su lugar de estudio Escolar Y bueno Y los directores Y los jefes Que tengan la paciencia Que cuando uno llegue Cinco minutos después No lo manden a la casa A buscar al apoderado Me imagino que el criterio En la educación Todavía es algo importante Y usted no olvide Su llavero Los 50 Ya Muy bien Muchas gracias Por su atención Gracias don Mario Buenas noches Adiós Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias ¿Quieres que tu negocio O empresa Lleguen a más personas Que tus productos O servicios Puedan ser vistos Por todos Ocupa este espacio Con tu publicidad No pierdas dinero Publicita En televisión Frecuencia 7 La mejor alternativa Disfrute de la tranquilidad Medio de la naturaleza Y en pleno valle de Aconcagua Balneario Aguas Santas El lugar donde usted Y toda su familia Podrán tomar un descanso reparador Contamos con una piscina De aguas de vertiente Con separación Para los más pequeños Además de sectores independientes Con mesas Y asaderas En donde podrá hacer Un asado Y compartir en familia Aguas Santa Cuenta con personal De enfermería Y personal paramédico Salvavidas Baños para damas Y varones Juegos infantiles Y lo mejor de todo Un paraje natural En donde usted Se va a relajar Balneario Aguas Santa Los espera en el kilómetro 27 Ruta 60 CH Dirección Panquehue A solo 5 kilómetros De San Felipe Balneario Aguas Santas Un lugar natural Para usted Y familia Información ciudadana Ofrecida Por el consejero regional Rolando Stevenson Velasco ¿Qué tal amigos? Les saluda Su consejero regional Rolando Stevenson Velasco Y a propósito De las situaciones Que ha vivido Nuestro país Respecto a los incendios Hay que tomar Algunas predicciones Respecto a nuestra casa Lo primero es Tener organizada La familia Para enfrentar Cualquier evento De esta naturaleza En segundo término Tener despejadas Los accesos Las puertas La salida Al patio Las escalas De la casa Revisar periódicamente El sistema eléctrico Y que los aparatos Funcionen bien Porque esos son los que Provocan la mayor cantidad De incendios En nuestro país En casa No acumular Materiales Inflamables Como por ejemplo Papeles Cartones Plásticos Combustibles En general En el paso De escape De una casa Alejar del alcance De los niños Los fósforos Las velas Los encendedores Cualquiera materia Que sea Que pueda Y permita El inicio De un incendio Cortar el pasto Alrededor de la casa Y tener Ojo ¿No es cierto? Con los árboles Que circundan En caso de emergencia Hay que obedecer A las personas autorizadas ¿Y quiénes son ellos? Especialmente Nuestros bomberos Así que Hay que tomar en cuenta Estas medidas de seguridad Que protejan A usted Su familia Su vecindario A su comunidad Y al país En general Si usted tiene que escapar Que tenga cuidado Toque la puerta Antes de salir O de pasar De una pieza a otra Si la puerta está Muy caliente No pase Porque significa Que está Muy Digamos El incendio Grande Al otro lado Y si hay Mucho humo Lo que hay que hacer Es arrastrarse Estas son las recomendaciones De seguridad Para que usted Y su familia Tenga una vida En paz Y tengan La posibilidad De sobrevivir A una contingencia De la mano Información ciudadana Ofrecida Por el consejero regional Rolando Stevenson Velasco Agua purificada Concagua del Valle Nace del sueño De un grupo de emprendedores Por entregar un producto purificado Con avanzadas tecnologías Gracias a sus propiedades De pureza Y además Libre de sodio Nuestra agua purificada Es óptima Para elaborar Todo tipo de bebidas Infusiones Y alimentos Contar con agua purificada En su hogar Y en su empresa Es una forma más De mejorar Nuestra calidad de vida En Agua purificada Concagua del Valle Entregamos una atención Personalizada Amable Y dedicada Para que nuestros clientes No solo disfruten De un producto de calidad Sino que vivan Una experiencia De servicio integral Conozca más Sobre nuestro producto Ingresando a nuestra página web O contactándonos directamente Agua purificada Concagua del Valle Purificada De verdad Carnes San Manuel La típica carnicería Concagua Los espera Con su variedad En carnes de cerdo Pollo Pavo Y vacuno Los mejores cortes De la más fresca carne Costillar Y costillar Con aliño Lomo vetado Y lomo liso Chuletas Chunchules Asado carnicero Y mucho más Además de embutidos Como salchichas Chorizos Y prietas Huevos Pan amasado Todo en cecinas Jamón Salame Y queso Cebollas En escabeche Picles Ají En pasta Y entero Productos congelados Bebidas Todo en abarrotes Y como siempre La mejor atención De su dueño Y todo su personal Carnes San Manuel Los espera En avenida Chacabuco 349 En la esquina Colorado En San Felipe Carnes San Manuel Venga No se arrepentirá Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias Con el auspicio De Ferretería Oriente La Ferretería de Aconcagua Librería comercial Más de lo que imaginas Hemos presentado Frecuencia 7 Noticias La Ferretería de Aconcagua Surveallía Como siquiera Enseñor 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 Arretería de Aconcagua